Hola gente de Boidergame, esta vez os voy a traer al canal un nuevo juego flash de, sí, como estáis viendo Dora Venturas, se llama Jake Hecho Pedazos y parece ser que es el brujo este, que le ha hecho una maldición y bueno, ¿y qué pasa si los niveles? Bueno, ya veréis ahora, ya veréis de qué va. Y nada, vamos al lío. Oh no, el hombre mágico ha madrecido a Jake. Para romper la maldición de Jake debes usar sus miembros imputables para encontrarse al número de hombre mágico y hacer que se recupere. Exacto, pues ahí tenéis de qué va el juego más o menos. Hay que ir pasándose los niveles a través de la eliminación de sus miembros. Así que vamos por allá. A ver, vamos a esto para moverte. Vale. Ha sido fácil este. Siete nivel. Vale. Vale. Bueno, es fácil. Venga, vamos. Poquito a poco. Vamos a darle a la mollera. En la descripción pondré el link donde podréis jugar a este juego porque... A ver. A ver. A ver. Ahora. Eh, se veía venir. Parece de... Parece de mañacos, pero... Es de pensar. Al final te... Al final te da la mollera ahí para que pienses y... A ver. Mierda. ¡Claro si bien! ¿Eh? ¡Oco! ¡Ahí va! Bueno, pues nada Vamos a ir viendo Bueno, voy a poner en la descripción el enlace Y... ¡Hostia! Eh... ¿Qué cojones? Ah, vale Habrá que poner las extremidades aquí Pero claro ¿Pero qué? ¿Peso? Bueno Muchos pesos lo va a hacer ¿Y si me pongo un brazo? ¡Tampoco! Voy a poner la descripción Pierna, otra pierna Subo el brazo Flash No, no, no Ahí está, muy bien Es bastante fácil Eh, nivel 6 Vamos a ver qué tal es, cómo está esto Rojo con rojo ¿Todo está todo así? Flash 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 Cojones Ah, bueno, pues nada Muy, muy, muy fácil la verdad A mí siempre me han gustado estos juegos en plan de niveles En plan Flash Siempre me han gustado bastante Y... Nada, vamos a ver cómo es... Vale Tengo miedo a cagarla A ver... Vale Ya sé lo que quiero hacer Eh Por aquí Habrá que subir por aquí Que es exacto Entonces... Así... Full Flash Un brazo Un poquito ¿Se puede subir con un brazo solo? Ole Muy bien Venga, venga Parece que vamos allá a tope Tope con la cope Bueno, con la cope Es un poco... Uy... Hostia Creo que primero sabía que... Sí, exacto Primero tiene que ir el rojo Cruz Oye Me quedan cerrados Oye Oye Voy a volver a empezar Voy a volver a empezar Para que pille... Hostia Vale Bueno Ya sabemos cómo va el tema No Uy Vale Por aquí el pie Flash Uy Por aquí el otro pie Flash Vale, entonces ahora hay que quitar esto Flash ¿Es así? Perfecto Perfecto Y nos vamos para allá Es muy fácil, la verdad Es muy fácil Es muy sencillo Jejeje Vale Vale A ver ¡Vale! ¿Y eso va a activar? ¡Cañón! Quiere meter en el... ¡Oh! ¡No! ¡Vale! Vale ¡Fuck! ¿Puedo probar si te cargará el cañón? No! ¡Fuck! Va a probar ese carnal, sí. Ok. Aquí. Vale, ha vuelto a acabar Perfecto, chaval Uff Ah, no, no, mierda Ah, ya sé lo que hay que hacer Creo que ya sé lo que hay que hacer ¿Qué pasa si? Ahí estamos Perfecto ¿Habéis visto? Perfecto Por aquí Aquí, hostia Aquí Vale, ya sé lo que hay que hacer Presionamos este sitio Vale, la hemos vuelto a cagar Muy bien Muy bien Muy bien hecho Voy a ver, muy bien A ver Venga 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 Después no pueda Pero bueno Apuesto lo que sea que hay que hacer esto Vamos Hostia no Hostia no No, tío Venga 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 Vale Vamos a empezar Aquí ¿Y se va así? No Hostia Que potra Que potra Que he tenido Claro Pero Joder Vamos a probar otra cosa Y si Desde aquí Uy No, no, no Oye, oye No, no, no ¿Qué hace? Volver a jugar Ahora sí Madre mía Se había vuelto loco Cagada Cagada Normal Ufff Soy Inteligente Joder Ya empezamos con los cabreos Ya empiezo a hartarme Creo que ya sé lo que hay que hacer Creo que ya sé lo que hay que hacer Me pongo aquí Y Entonces, claro Puedo usar una regla de tres Lo voy a hacer también así Pum Y Vale Creo que ya lo tengo Eh No Creo que es de esa forma Ya verás Es justo de esa forma Mira Así Saltamos Nos quitamos esto Nos quitamos esto Nos quitamos esto Nos quitamos lo otro Incluso diría yo Que hay que quitarse hasta todo A ver Oye Ah no, no, no Vale, pues hay que quitarse todo menos el torso Vale No, 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 no Vamos, tú puedes bajar Tú puedes Ya sé lo que hay que hacer Ya sé lo que hay que hacer Esta vez Esta vez Ya no me atropea nadie Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vamos para allá Entonces, agua así Perfecto Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos ¿Cómo? Sí No A ver A ver Y si hago esto Bueno, bueno, pero ya Hasta luego Ah, no, que tiene que pasar la cabeza, tío Madre mía, tío, madre mía ¿Cómo? ¿Tiene que pasar la cabeza realmente? Ven aquí A ver Aquí Por aquí ¡Hala! Se me ha caído Por aquí Por aquí Es que claro Vale ¿Qué ha pasado aquí? Madre mía, tú Creo que hay que hacer eso Pero creo que esta vez tiene que ir un poco más fuerza Si no, pues pruebo una cosa Aquí 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 Vale Ahí estamos ¡Epa! 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 Muy buena Parece fácil, ¿eh? Pero hay que darle al coco que flipa A ver Quitamos la pierna ¡Piú! 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 Es como huevos Ah, vale, ya sé como es Creo que sé como es Eh, 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 se ha vuelto loco otra vez Tú, tú, tú Tranquilízate Diría yo que otro Vamos a dar un espacito Plus Muy buena Muy buena Vamos para allá ¿Cuántos niveles hay? En algún momento voy a suicidarme para ver los niveles Que no puedo suicidarme Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Y vamos con la cabeza rodando Hasta que lo pegue cañonazo ¡No! ¡No, no! Venga, vamos a hacer un nivel Venga, vamos a hacer un nivel Se ve que se da un nivel ¡Uh! Hay 20 A ver si me puedo pasar todo el juego Flash De una sentada De una sentada Joder Aquí 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 Por aquí Por aquí Me cago en la hostia Otra vez Vamos para allá Vamos para allá Muy buena Aquí 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 Vamos Jake Ahí estamos Esta vez Esta vez sí Esta vez sí A ver Vale Por aquí Vale Vale Hostia Este va siendo un poco complicado Ya eh Si vemos que salga mucho el gameplay Lo pongo otro día Vamos a ver como es Primeramente el gameplay O sea Vuelvo a empezar Vale Creo que lo he pillado En fin En fin chicos No voy a alargarlo mucho Me queda el nivel 14 Ya Haré la continuación En una segunda parte Ya para finalizar el juego Y nada Espero que os haya gustado Y todas esas cosas Suscribíos Y Favoritos Lo que queráis Y nada Nos vemos en el próximo gameplay